Random es una palabra que se ha puesto bastante de moda en español en los últimos años, más o menos todo el mundo sabe que es un anglicismo, pero ¿y si resulta que el arcipreste de Ita ya usaba la palabra random allá por el siglo XIV? Vamos a verlo en este vídeo. Y ante todo, alguna aclaración para quien pueda quedar un poco despistado todavía, ¿qué es esta palabra random? En inglés el adjetivo random significa aleatorio, al azar, y por cierto, esto no tiene que ver propiamente con random, pero ya que estamos, algunos comentarios sobre aleatorio y al azar. Me imagino que más o menos todo el mundo conoce la famosa frase yacta alea est, aunque por alguna razón se suele conocer más como alea yacta est, pero tal y como la recoge su etonio, vida de los doce césares, es yacta alea est, que suele traducirse como la suerte está echada. Y aquí tenemos este alea que no es difícil conectar con aleatorio, y es que efectivamente el latín alea hacía referencia a un juego de dados, porque hay pocas cosas más aleatorias que los dados, a menos que estén trucados, claro. Entonces ahí tenemos esa breve etimología de aleatorio en español, aleatorio es lo que está relacionado con los dados, y luego vemos que azar dice el diccionario de la lengua española que procede en última instancia del árabe, donde también significa dado, y luego dice literalmente flores. Esa conexión ya se me escapa, pero como no me quiero alargar más con esto, lo dejamos ahí. Al fin y al cabo nosotros estábamos con esto de random. Hemos dicho que en principio random significa aleatorio, al azar, y derivado de ese significado hay otro, quizá de hecho más frecuente, y que es el que lleva de hecho años permeando a otras lenguas como el español. Esos significados, dependiendo del contexto, podríamos traducirlos como arbitrario, caprichoso, desconocido, inesperado, inesperado, y todo esto normalmente con connotaciones negativas. Entonces, por ejemplo, para decir que mientras estabas en la calle se te acercó un desconocido a hablarte, y que se te acercó así por las buenas sin ningún motivo, hablaríamos de un tío random. O también, por ejemplo, para referirnos a que las reglas de un juego son arbitrarias o que no tienen mucho sentido, podríamos decir que las reglas son muy random. Y con este sentido, de hecho, en español también encaja a veces el adjetivo gratuito, no en el sentido de que algo es gratis, sino en el sentido de la segunda acepción, arbitrario, sin fundamento. Entonces, una acusación gratuita, por ejemplo, sería una acusación que no viene a cuento, una acusación random, como se diría últimamente. Entonces, vemos aquí muchas posibles traducciones, dependiendo del contexto, de random, aunque yo personalmente no tendría ningún problema con incluir random en español. Simplemente le pondríamos la tilde en la a, random, igual que, por ejemplo, álbum. Pero, en fin, me dejo ya de preámbulos. Vamos ahora con información etimológica más jugosa. En inglés, random procede del francés antiguo, me imagino que se pronunciaría algo así como random, y esta palabra en francés antiguo, a su vez, viene del franco. Recordemos que el franco es una lengua de base germánica. Entonces, como digo, del verbo franco, randir, que significa correr, apresurarse, y que está emparentada, de forma relativamente clara, con el inglés ran, alemán rennen, que significan correr. Entonces, vemos que, de momento, todo va encajando. Y ahora, ¿cómo llegamos al significado actual, a partir de esto que significa correr? La evolución del significado sería más o menos así. Había una expresión ya en inglés, se documenta al menos ya en el siglo XVI, que era at random, y esto literalmente significaba a gran velocidad. Ahora, a partir de ese significado de a gran velocidad, se deriva otro, que es precipitadamente. Al fin y al cabo, la velocidad está muy relacionada con la precipitación. Y, a su vez, de ese significado, otro, que sería algo así como sin un propósito concreto, aleatorio, al azar, etcétera. Entonces, vamos viendo esta escalera de significados hasta llegar al significado actual. Me imagino que es bastante claro ver esa evolución semántica, no hace falta aclarar mucho más. Y hasta aquí hemos estado hablando de random en inglés, su origen, etcétera. Ahora, ¿qué hay de eso que sugería yo al principio de que ya el arcipreste de Ita usaba la palabra random, más o menos? Bueno, vamos a pararnos primero en el siglo XVI. Aquí tenemos esta traducción de Diego Gracián, del siglo XVI, de la Anábasis de Genofonte, que dice así. Estando Genofonte comiendo, llegaron dos mancebos y entraronse de rondón a él, porque bien sabían todos ser lícito a cada cual entrar donde estaba cuando comía o cenaba, y aun cuando durmiese mandaba que le despertasen, si viniese alguno con algo que perteneciese a cosas de la guerra. Y aquí tengo yo en negrita esta expresión, entraronse de rondón. Y aquí cabe plantearse si habrá alguna relación entre este de rondón con random. Y efectivamente sí, de hecho, esto viene todavía en el diccionario de la RAE. Dice, de rondón, intrépidamente y sin reparo. O entrar de rondón alguien, entrar de repente y con familiaridad, sin llamar a la puerta, dar aviso, tener licencia, ni esperar a ser llamado. Y aquí en todo esto, de hecho, vemos que el significado es sumamente afín al ejemplo que yo ponía antes de que se te acerca alguien por la calle, un desconocido, así por las buenas. Sería básicamente ese entrar de repente. Quizá quitaremos esto de y con familiaridad, pero sin llamar a la puerta, sin dar aviso, sin tener licencia, ni esperar a ser llamado. Esto es básicamente el mismo uso. Y lo tenemos en ese ejemplo del siglo XVI. Pero también lo tenemos, como decía ya, en el libro de buen amor de Juan Ruiz, más conocido como el arcipreste de Ita. Recordemos, siglo XIV. Esta es la cita más antigua que he encontrado yo. Entonces dice algo así. Rencor e ometsida criados de ti son. Vos ved que yo soy fulano de los garzones garzón. Dices muchos baldones, así que de rondón, matanse los babiecas des que tú estás follón. Entonces tenemos ahí ese de rondón. Y aquí realmente no se sabe muy bien qué pueda significar, sin mucho más contexto, ¿no? De hecho, esto es algo que viene anotado en las ediciones actuales del libro de buen amor. Entonces, por ejemplo, en la edición de Gibbon Monipeni de Clásicos Castalia hay una nota que dice, Corominas dice, sin miramiento alguno. El diccionario Vox glosa el uso moderno como intrépidamente y sin reparo. Entonces vemos que Clásicos Castalia está citando a Corominas y luego podemos ir incluso a la edición crítica del propio Corominas, en Gredos, que básicamente dice lo mismo, lógicamente, ¿no? Sin miramiento alguno de golpe y porrazo al tuntún. Con lo que yo creo que sí que queda más o menos justificada esa afirmación que yo decía al principio de que ya el arcipreste de Ita usa la palabra random, lógicamente no random tal cual, pero es una palabra etimológicamente relacionada con el inglés random, como hemos visto al hablar de la etimología, y básicamente con el mismo significado. Por tanto, yo al menos doy por buena mi propia afirmación. Y ya para terminar este vídeo, ¿cómo habría traducido Diego Gracián ese pasaje si el hombre hubiera sido del siglo XXI? Pues habría dicho algo así. Estando genofonte comiendo, llegaron dos notas y se metieron en plan random.